¡Suscríbete! 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 ¡Cállelo! Después de tanto pasearlos A los yutis los metieron Los corredores de frente Uno a otro se dijeron El polvo te tragarás Mi caballo es más ligero Cuando se abrieron las puertas Que era lo que se esperaba Más cuál sería la sorpresa Que el Gabrielón se quedaba Con cuerpo y medio, señores El dandy se despegaba Corcel de muy fina estampa Tu dueño vive orgulloso No te viste, no te viste No te viste No te viste Me desaparezca No te viste No te viste ¡Ahí está! Le ganaste al Gabrielón, caballo superfamoso, cuando quieran la revancha, se las damos muy gustosos.